Ganar dinero es un objetivo principal de todas las personas, pero también aparte de ganarlo se debe tener como objetivo mantenerlo. Por eso no te preocupes, pues todos los errores que puedes cometer y hacerte perder mucho dinero te los enseñaremos el día de hoy como nadie más te los ha enseñado. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para aprender todos los errores que debes evitar cometer con tu dinero. Comencemos. Número 1. Planes sin pago inicial. Entonces, estás listo para comenzar a ser adulto y comprarte un sofá nuevo, el que obtuviste de la tienda de segunda mano hace 10 años finalmente mordió el polvo. Este es un gran problema. Incluso un rito de iniciación. Así que no lo arruines suscribiéndote a un plan de pago sin pago inicial. Mire, poner un 0% de pago inicial puede sonar como una obviedad, pero la trampa de no pagar un pago inicial es solo otra forma de obligarlo a realizar pagos a largo plazo en cosas que debe pagar por adelantado. No importa el hecho de que esté financiando algo en lo que se sienta, pero ahora tampoco es dueño de ese sofá. En lugar de no poner dinero, aquí hay una mejor idea, ahorre algo de dinero y ponga todo el dinero. Número 2. Alquiler de coches. Todos hemos estado allí. Está conduciendo el Buick de segunda mano pagado por su abuela cuando su amigo llega en un nuevo BMW con altavoces de alta calidad, asientos con calefacción y portavasos con control de temperatura. Lujoso. Ese proyector se ve mucho más dulce que tu batidor. Tu mente comienza a divagar. ¿No sería genial cambiar tu Buick por un buen auto, algo así? ¿A quién le importa si no tienes todo el dinero para ello en este momento? Puede pagar los pagos mensuales del arrendamiento, ¿verdad? Equivocado. Un automóvil elegante es agradable, pero solo si puede pagarlo en efectivo, amigos. El arrendamiento es la forma más cara de conducir un automóvil. Hablando de una trampa de dinero. Evite ser estafado ahorrando y comprando su propio auto nuevo para usted. Número 3. Tiempos compartidos. Imagina esto, alguien te ofrece unas vacaciones gratis. Diablos, sí. ¿La única trampa? Tienes que venir a una reunión de negocios mientras estás allí. Suena bastante fácil, pero esto es lo que realmente sucederá. En esta pequeña reunión de aspecto inocente, lo presionarán para que compre un tiempo compartido, pero nunca se lo dirán con anticipación que tiene trampa de dinero escrita por todas partes. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra evito errores para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Aquí está la cuestión, los tiempos compartidos generalmente se comercializan para personas que no pueden pagarlos. Esa es toda su estrategia de marketing. Y si compras uno y alguna vez quieres venderlo, buena suerte. No puedes regalar las malditas cosas. Entonces, si está pensando en comprar un tiempo compartido, no lo haga. También podría tirar su dinero en un bote de basura. Número 4. Jugar a la lotería. Todo el mundo sueña con convertirse en millonario de la noche a la mañana. Pero en lugar de esforzarse, la gente prefiere pagar por la oportunidad de ganar a lo grande, en la lotería claro, una tarjeta rasca y gana de 10 dólares es un pequeño precio a pagar cuando hay 10 ceros en la línea. Pero las probabilidades de que realmente ganes la lotería son escasas o nulas. En lugar de gastar el dinero que tanto le costó ganar en la súper rara oportunidad de ganar más dinero, ¿por qué no encaminarse para hacerse rico rápidamente de la manera correcta? Alerta de spoiler. Estamos hablando de trabajar duro y seguir los pasos de bebé hasta convertirse en millonario. Número 5. Estafas de suscripción. Bien, ya te dijimos cuánto nos gusta mucho. Pero lo que no nos gusta son las empresas sospechosas que intentan aprovecharse de ti. Y eso es lo que hacen algunas empresas de suscripción. Así es como puede distinguir una buena de una estafa. Si la compañía le ofrece una prueba gratuita pero no le dice por adelantado cuál será el costo después del periodo de prueba, corra. Mira por todo el sitio web. Si están ocultando u omitiendo este importante detalle, es una trampa. Si cancelar esa prueba gratuita es imposible y no hay humanos disponibles para hablar, de nuevo, corre. Oye, una prueba gratuita puede ser una excelente manera de probar un servicio, especialmente uno en el que ya estás interesado. Solo asegúrate de saber el costo que viene después y los términos de cancelación, por si acaso. Y ya que estamos en el tema, asegúrate de presupuestar tus suscripciones. Número 6. Ganancias del concurso sorpresa. Consejo profesional. Si alguna vez recibe un correo electrónico que dice que ganó un concurso o la lotería y le piden que pague una tarifa para reclamar el premio, es una estafa. Especialmente si no recuerdas haber entrado. No haga clic en las ventanas emergentes que dicen que ganó una tarjeta de regalo de Amazon o algo así. Puede parecer una obviedad no hacer clic en cosas como esa, pero te sorprendería la cantidad de personas que caen en la trampa. ¿Lo entendemos? ¿Quién no quiere dinero gratis? No importa cuán tentador pueda ser, no se deje engañar. Número 7. Préstamos de día de pago. La vida pasa. A veces, la vida nos golpea con esas emergencias de dinero inesperadas, la transmisión se corta, su unidad falla, se divierte demasiado en la pista de baile en la boda de su primo y termina en la sala de emergencias con un tobillo roto. Su fondo de emergencia no cubrirá las facturas, así que tal vez algo de dinero rápido de un prestamista de préstamos de día de pago ayude. Olvídalo. No permita que su pánico tome la decisión de su billetera, especialmente cuando se trata de préstamos de día de pago. Estos tipos son lo peor de lo peor en la industria financiera. Los préstamos de día de pago son una estafa y una trampa de dinero. Esas personas no quieren ayudarte. Quieren aprovecharse de ti y hacer que termines pagando intereses locos y ridículos por ese préstamo. Esto es lo que puede ser, crear un fondo de emergencia. Elige un trabajo adicional o un trabajo extra. Vende algunas cosas que no necesitas, quien necesita 20 cojines y evita las deudas como la peste. Hagas lo que hagas, mantente alejado de los usureros babosos del día de pago. Número 8. Activos desprotegidos. Su vida, su propiedad y su capacidad para trabajar deben estar protegidas. El seguro de vida tiene el potencial de generar ingresos para su familia si usted fallece. El seguro de propietario de vivienda y de automóvil puede ayudarlo a protegerse si su hogar o automóvil se dañan o destruyen y brindan cobertura de responsabilidad civil si alguien resulta lesionado. El seguro de discapacidad puede proteger sus ingresos si no puede trabajar. Número 9. Herencia no administrada. Una ganancia financiera inesperada es excelente, pero también puede ser peligrosa. Sin un consejo sólido sobre cómo administrar e invertir el dinero, es posible que su herencia desaparezca en un tiempo mucho más corto de lo que hubiera creído posible. Su profesional financiero puede ayudarlo a idear un plan para administrar su patrimonio. Reservar una parte del dinero para gastar en un viaje u otro lujo mientras inviertes el resto puede ser una forma de recompensarte y aún así preservar la mayor parte de tus activos. Número 10. Inversiones descuidadas. Revisar sus inversiones para asegurarse de que estén funcionando como esperaba y hacer cambios en su cartera si no es así, es esencial. Pero también es fundamental revisar periódicamente tu estrategia de inversión. Es posible que descubra que su tolerancia al riesgo ha cambiado con el tiempo. También querrá evaluar las implicaciones fiscales de cualquier cambio que planee realizar para ayudar a administrar su impacto. Número 11. Déficit de jubilación. Si no está contribuyendo al plan de ahorro para la jubilación de su empleador, está renunciando a los beneficios de las contribuciones antes de impuestos y al crecimiento potencial con impuestos diferidos. Maximizar las contribuciones de su plan puede iniciarlo en la búsqueda de una jubilación cómoda, con suerte sin trampas en el camino. Número 12. Comprar un automóvil que está fuera de su rango de precios. No compre un automóvil lujoso para impresionar a las personas que no le gustan, solo porque puede hacerlo. La gente necesita transporte, pero hay tanta variabilidad en el precio que hay que gastar con prudencia. Los autos nuevos pueden ser uno de los pozos de dinero más grandes en los que una persona puede quedarse atrapada. Un automóvil recién salido del fabricante pierde alrededor del 30% de su valor en el primer año y la mitad al final de los tres años. Aprender a proteger y disfrutar lo que ya tenemos hará que sea más fácil reservar más ingresos para invertir. Número 13. Comprar una casa demasiado cara. Ser propietario de una casa que aumenta de valor puede ser un gasto práctico, pero hay un punto de disminución de los rendimientos. Cuando está canalizando cada centavo que tiene en una hipoteca de una casa que realmente no puede pagar, no le queda dinero para emergencias. Un pago mensual que apenas puede administrar podría suponer un peso enorme en su presupuesto durante 30 años, en promedio. En su lugar, vigile el mercado local y compre cuando pueda obtener una casa por un precio moderado que pueda manejar fácilmente. Número 14. Gastar demasiado al salir. Aunque pagar una casa y un automóvil podría ser el mayor impacto en sus ingresos mensuales, es posible que se sorprenda del efecto que pueden tener los pequeños gastos. Salir a cenar solía significar la pizzería barata en la esquina o la comida rápida. Ahora que tiene más ingresos discrecionales, puede pensar que podría aumentarlos un poco. Eso no significa que tengas que hacerlo. Todo el mundo quiere un poco de entretenimiento de vez en cuando, pero aún así debes presupuestarlo. Date un poco de espacio para gastar en las cosas que realmente quieres hacer y manténlas bajo control. Disfrutarás del descanso aún más por el esfuerzo. Número 15. Tener una pareja o amigos caros. Incluso si usted es el dueño de su propio dinero, otras personas pueden tener la costumbre de interponerse en sus planes financieros. La falta de comunicación sobre los hábitos de gasto con una pareja es una de las principales causas de problemas en las relaciones de las parejas casadas. Si está saliendo con alguien o simplemente iniciando una relación a largo plazo, es tentador gastar su presupuesto en regalos, entretenimiento y viajes. No permita que demasiadas escapadas de fin de semana le quiten la capacidad de planificar de manera efectiva para el futuro. Deje claras sus expectativas desde el principio y evitará muchas peleas por dinero en los próximos años. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para evitar los principales errores que te harán perder mucho dinero. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.